Cumbia Allá en Puerto Rico Con el sabor Colombia, claro Báilalo, báilalo Por toda la pista Ándale, ándale, ándale Y así se mueve Pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Y la de minifalda ¿Cómo lo mueve? Con esa pollera Sacúdalo, 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 sacúdalo Y miren, ya se puso La cerveza en la cabeza Para bailar y gozar Esto también lo bailan Allá, en Honduras, en Salvador Y también Y también lo gozan Y también Guatemala Y también todos los mexicanos Aquí en la Unión Americana Especialmente Allá en Salvatierra, Guanajuato En León Celaya Y así lo bailan, sabroso Los de bota y sombrero Ándale Muévela, muévela Deja la calle de mierda También los chilangos La bailan la cosa Ándale Ya no se va a bailar Ahí le llegó el manicero Ahora Con el sabor Colombia Sí, 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 sí Y así lo baila Pepe Música 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 Música